Entonces nada más hay que, o sea, a partir de esto damos nuestras predicciones en unas batallas hipotéticas, ¿no? Por ejemplo, aquí, Nitro contra Loquillo. ¿Quién será yo? Empezamos fuerte, ¿sabes? Creo que el Nitro podría domar. Si alguien puede domar a Loquillo, creo que es Nitro, güey. Yo creo que si ni Maritea pudo, Loquillo tampoco. Digo Nitro tampoco. Bueno, no te creas, no. Pero más bien creo que sí, más bien creo que sí Loquillo pudo dominar a Maritea en un escenario. Creo que también podría con Nitro, la verdad. ¿Qué piensa la gente? ¿Quién gana esta? ¿Qué piensa la banda? Yo digo que Loquillo. Ok, yo digo que Nitro pero por poquito, güey. ¿No hay una forma de ponerlo al azar? Sí, al azar. Y ganó Loquillo, chicas. ¡No! No, me lo puedo creer, hermano. Banda se intentó. ¿Se intentó completamente? Se intentó. ¡Uh! ¿Letra Gazir? ¡Ah! Es que lo está poniendo interesante, ¿sabes? Yo creo que aquí se la lleva... Es que siento que depende demasiado formato, mamabuevo. Yo creo que, por ejemplo... Hijo de su madre, es que no, no sé. No, yo creo que se la llega a Gazir. Sí. No, no, depende, con la neta. Gazir. Gazir. Lobo Estepario contra Chan, que fue la final de México. Y ese México, yo creo que Lobo Estepario trae. Lobo. Lobo Estepario, se la lleva, claro que sí. Clan versus Balleste. ¡Uh! Esta está buena, maestro. Yo voy por Balleste. Yo voy por Clan. Vamos a ponerlo al azar. Y ganó Balleste. Me voy a la verga, yo. El menor Maritea, esa estaría excelente. Güey, te podría decir que cualquier cruce que veamos, la neta va a estar bien pasado. Adelante, o sea, güey. No se les olvide que la vamos a estar transmitiendo, si es que no estamos allá. El menor contra Maritea. Yo creo que el menor. Yo voy por Maritea. Al azar. Y gana Maritea. Te pusiste la baile. Chuty contra Certijo. Yo creo que depende de la condición. O sea, si Certijo está en un buen día. Y hay, por ejemplo, 4x4. Y temáticas chilenas. Yo creo que gana Chuty. Es que Chuty está muy cabrón, güey. Chuty está muy cabrón. De hecho... De hecho... Mena contra Mecha. Yo creo que Mecha. Aquí yo creo que Mecha también. ¿Cacha contra Sweet Pain? Yo creo que es Sweet Pain. Bueno, no te creas. No, no, en México el Cacha, güey. En México es Cacha, Cacha. Tienes razón. Una disculpa al señor Cachavilano que la neta no saco. Pero ¿quién fue el PTB más grande de...? El PTB más alto yo creo que por batallas tuvo que haber sido el menor o Letra. El menor perdió, ¿verdad? Chale, güey. Sí, güey. Todos debemos creer el menor, güey. Sí, sí, sí. Loquillo contra Gassir. Loquillo Gassir. Uy, es que cabrón. No me haga sexo, güey. Chingado. No sé quién ganaría a Loquillo Gassir en México, güey. Pero es que Gassir le ganó a Loquillo en Colombia, cabrón. Cierto. Gassir. No hay argumento más que eso. Se le lleva a Gassir. Lobo contra Balleste. Yo creo que Lobo. Lobo. La verdad, yo creo que Lobo. Maritea contra Chuty. Nunca se han dado uno contra uno, sí. Según yo, no, güey. Bueno. Y es el campeón contra... La campeona del 5 días contra el subcampeón del 5 días. Es cierto. Wow. No más que cabrón, güey. Yo creo que Chuty. Ah, güey. Me da mucha curiosidad. Es que siento que sí se va a hacer un desmadrote cuando... Técnicamente... O bueno, para mí, Maritea le había ganado asesino en México. Claro, imagínate que Maritea, no, hermano, tú eres un cretino. Tú eres como una persona... Tú eres como una persona que no... Que le da miedo matar. No, yo no trae nada. Tú eres una persona que le da miedo matar, te da miedo el asesino. Diciendo que el... No, nunca va a ser el asesino y la gente... Siento que si alguien tiene... O sea, ese tipo de primas... Aquí en Mex es Maritea, pero... Yo creo que también lo quillo. Ok. Pero también te la compro, te la compro. Pero aún así yo creo que Chuty, la verdad. Si tú vas por Maritea, la vamos a al azar. Al azar, al azar. Ganó Chuty, chingase tu madre, güey. Oye, todas las que hemos puesto al azar te han sido de la verga. Mecha contra Cacha. Yo creo que Mecha, la verdad. ¿Tú qué piensas? Sí. Sí, también, ¿no? Muy a tu pesar, al parecer. Muy a mi pesar. Mecha, claro que sí. La semifinal. Oye, esas semifinales están bien, ¿eh? Me sirven. Me sirven, aunque preferiría... O sea, porque ninguno de esos costos me sorprenden. Estamos viendo la segura también, ¿no? Me gustaría que hubiera uno de los que perdió en primera acá. Es que por decir... Un menorcito. Un menor Gassir, ¿quién crees que gane? El menor. Yo creo que en México el menor. Yo creo que en México el menor. Pero... No, olvídalo, yo creo que Gassir. ¿Por qué? Porque esa artilla ya está hecha. ¿Sabes? ¿Cómo que ya está hecha? Ya está hecha, güey. Vienen tanto tiempo comparándolos. Y poniéndolos a los dos en una situación de peligro entre ellos dos. Que seguro que para ellos en su cabeza la batalla ya está hecha. Ahora, ¿quién crees que tenga mejores armas en su cabeza? No, ¿qué quiere decir? No, güey. El menor. Bueno, igual ni siquiera... Yo creo que ganaría el menor, la neta. Me gustaría que ganara el menor porque creo que me gusta más como el rapel menor, pero... A ver, ¿cuáles son las semifinales? Gassir, Lobo. Gassir, Lobo, yo creo que ganan Lobo. Es que Lobo... Bueno, no te creas, maestro. Ey, ey, yo. En el Lobo D-Book yo dije, na' mames. Na' mames. Si tomamos en cuenta sus últimas dos participaciones, yo creo que definitivamente Gassir se la lleva, la verdad. Pero yo creo que Lobo, entonces al azar. Al azar, venga. Ok. Se la llevo Lobo, se la llevo Lobo. Se la llevo Lobo. Chuty contra Mecha. Yo creo... Mira, es que según yo Mecha no está como a su 100% en este momento, ¿sabes? Na' mames. O sea, es una verdad. ¿No viste? Tú eres el Chuty, idiota, pero te cierro la boca porque tú eres un inútil. Yo te doy lo que te toca. Yo te mando a tu ropa si te doy una patada porque tú no eres nada. Y el flow se te acota. Ya toda la gente sabe que me chita. ¿Ves? No andan al 100%, pues. No andan medio bajado, medio bajillo, pues, ¿no? Entonces, no sé. Yo creo que en México la narrativa para el Chuty está... Ahora nos quedamos sin el comer. No. Sí. Nada más y caballeros. Un segundo, por favor. Estamos tratando de arreglar algunos problemas técnicos. Recordemos también que Lobo Estepario no solo es alguien que juega local. Es el único local. Qué fuerte, ¿no? Un segundo en lo que... Saludos a Ricardo Palacios y a Klawitz por sus miembros. De verdad, nos agradecemos muchísimo. Tengo una pregunta. Tengo una respuesta para esa pregunta. O sea, ¿tú crees que Lobo está en su prime ahorita? Yo pensaría que sí. Pero esta última batalla a mí su pensar que no. ¿Sabes, amigo? Yo pensaba... Igual es por lo que le exigimos, pues, pero también por lo que nos ha demostrado, chingada madre. O sea, yo cuando vi, por si era el Lobo, no sé, como contra el Dante, o sea, esta batalla que se llevó en el FMS, dije, ay, cabrón, qué peor con el Lobo, güey. Estuvo muy marrano. Sí, güey. Y luego tuvo un par más así. Y dije, ay, cabrón, qué peor con el Lobo, güey. Sí, sí, sí. Y yo pensé que el vato iba a desmenuzar al Chang. O sea, como que lo iba a agarrar. Y el Chang se le puso pendejo, güey. No, el Chang está muy cabrón. Pero yo pensaba que el Lobo iba a salir con ese impetud desde el principio, güey. Sí, sí. Y creo que el Lobo cerró bien esa batalla y terminó llevándosela. Pero sí sentí que el Chang empezó mejor. Sí. Y ahora, en algún punto, me gustaría ver ese Lobo como street shit motherfucker, como a su máximo en la FMS Internacional. Sí, sí. Y obviamente todos sabemos que las batallas dependen mucho de los días, pues. Sí. A lo mejor contra el... Es más, siento que el hecho de, por decirle que todos dijeran que le iba a poner una potencia al Dibu, me incluyo, yo era de esos. Yo también. A lo mejor, siento que te pone una presión diferente, güey. Siento que a lo mejor al Lobo le prende más. A mí me pondría una presión... Para como soy yo, y eso solo lo estoy diciendo como punto de referencia, me pondría una presión muy cabrona de, a huevo le tengo que ganar si no soy un pendejo. Ok. Sí, yo he estado ahí, hermano. O sea, como de, güey, no mames que te vas a perder con él, no mames. Sí, mon. Con todo respeto al Dibu, ¿no? Pero nosotros pensábamos eso. Y creo que para ponerlo nervioso, a partir de esa presión, lo único que tuvo que hacer Dibu es darle bien. Sí, sí, sí. Y lo hizo mejor que bien, pero me refiero a que lo único que tuvo que, o sea, que hubiera necesitado para eso, era hacerlo bien y ya. Este, dice aquí Shalete, un chorro de batallas buenas y una regular de Lobo ya no está en su prime o qué. Pues es que la regular fue para entrar a este corte internacional, y para mí no tuvo que haber ganado, la neta. Y fue con un rival que narrativamente era sencillo y que le puso propuestas a las que el Lobo ya está acostumbrado a responder de manera súper efectiva. Y se trabó un par de veces. O sea, todo es raro, pues. Entonces, me pareció raro que en una... Bueno, más bien, para dar una predicción en este tipo de situaciones, pues obviamente estabas con el antecedente más cercano, güey, ¿no? Y el antecedente más cercano, pues es ese. No digo que no sea su prime, pero esta fue, estuvo raro, pues, que se haya echado tanto. Más que nada como la desconcentración, porque yo estoy acostumbrado a ver al Lobo... También, sí. Como una bestia, güey, ¿sabes? Porque el Lobo también es, o sea, en Salta de la Contante responde 6 de 6, güey. O mínimo 5. Cazatumadre, güey. Eso está muy mamón, está muy cabrón, güey. Y respuesta, respuesta, mamona, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, no, no como el... Una chingaderita. No como el Skipper, güey. Sí, güey. No, pues bien en cámara, güey. Bien, güey. No como el Johnny, güey. Sí, bien y derechas y derechas, pues. Pero bueno. Pero bueno. Yo te voy a decir la verdad. Yo más quiero dejar de ser pendejo, porque la neta yo a eso no vine, güey. Yo no... Yo... No, no, a eso no vine. Yo no voy a hacerme un pendejo. La neta. A ver, ¿tú crees que gana el Chuty contra Mecha? Escúchame. Escúchame. ¿A quién le gana el Chuty en cuartos de final de la Internacional? A Mecha. Cuartos de final de la Internacional. ¿A asesino? Le ganó asesino. ¿Sabes de dónde es asesino? De México. ¿Sabes qué país a la fecha está llorando? ¿Por qué esa batalla ya terminó como terminó? Eh... ¿Perú? No. México. Yo creo que a Chuty... Chansey ni lo dejan avanzar. Depende con quién le toque. Pero yo creo que hay los suficientes medios para que alguien pueda aprovechar esa fuerza que va a hacer el público. Obviamente, pues, en contra de Chuty, aparte del nivel que ya tiene, ¿no? Pero es que yo siento que Mecha tampoco es como que ¡guau! No. Lo aman en México, hermano. No, no, no. Pero una cosa es que... O sea, está bien. Es como chido Mecha. Va. Te recibimos. Marcos abiertos. Al Chuty lo quiere matar. No literalmente. Yo creo que va a estar cabrón. Que Chuty... Avance. O sea, avance a esas alturas. Contra Mecha no... Ojalá que no. Ojalá que... Porque yo... O sea, ve. Estoy tomando intenciones otra vez. Sí. Ojalá que no. Ojalá que sea un público maravilloso y que me caen en los hicos siempre, pues, ¿no? Ojalá. Y yo no estoy siempre hablando nada. Yo estoy viendo cómo han pasado las cosas últimamente, pues, ¿no? Y cómo hubiera reaccionado el público, por ejemplo, si se la van a Gassir contra el asesino. Y cómo está reaccionando el público mexicano con lo que pasó con Chuty asesino, ¿no? Entonces, parece ahorita que Chuty es enemigo número uno, ¿no? Ahora, una cosa es Red Bull y otra cosa es el resto de competencias. Y una cosa es lo que pasa en redes y otra cosa es lo que pasa en escenario. Sí, claro, pero te entiendo, güey. Pero creo que este es un caso muy particular en el que no sabemos exactamente qué va a pasar. Está complicado predecirlo. Entonces, no sé. No sé la verdad. No sé la verdad. Ojalá que sea un público maravilloso. Ojalá que sea un público espectacular y que me caen en los hicos. Pero sí creo que no van con intenciones de, ah, vamos a limitar de todo a todos. Sí, ¿no? Entonces, pues, yo sí siento que Mecha le puede dar la vuelta a eso. Y también los anteriores mencionados, ¿no? Bueno, Maritela. Yo creo que me podría decantar por Mecha. Estamos prediciendo qué creemos que va a pasar, ¿no? Qué quiero que pase, ¿ok? Sí, yo creo que sí, güey. Y en este torneo simulado, sí, bueno, pasa Mecha, hermano. Hagámoslo, hermano. Y aquí gana el Lobo. Pues, ¿qué te digo, maestro? A Mecha lo agucharon en México. También es cierto. Sí, bueno, tenemos campeón. Damas y caballeros, niños y niñas. Luego este paro de campeón de FMS International. ¿Pero quién sería el tercer lugar? Entre Chuty y Gazir, yo creo que es Gazir. ¿Tú crees que no? Ojalá. Es que, güey, yo de verdad me encantaría que todo lo que estoy diciendo, que después de dos semanas yo diga, güey, ¿te acuerdas cuando dije esa pendejada? Qué estúpido, ¿no? Pero sí creo que va a pasar. Esa es la realidad. ¿Qué? Nada, te aventó una granada y ya explotó. ¡No! No te vi, güey. Qué lástima, güey. Pensé que ibas a estornudar, güey. No, no, no. Contaba con eso para que... ¿Sabes qué es de las peores cosas que me puedes hacer a mí? ¿Qué? Deciste salud cuando vas a estornudar. Ah, pero antes. Sí, pues sí. Eso yo lo detesto, güey. O sea, pero... O sea, de que... Hay veces que yo... Y mi jefa, salud. Y yo, no, hombre, güey. Y yo me cago, güey. O sea, me cago, güey. Pero, ¿sabes qué? Te tienes que caer el hocico, güey. Sí, 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 sí. Y yo, no me gusta que me hagan eso. Sí, no, no, no. Y por dentro. Sí, no, no, no. Y no, no, no. O sea, y hace poco un compa... También yo... Salud, yo... ¿Qué cosa es tu madre? Sí, no. La vergota, güey. Creo que es de las peores cosas que me puedes hacer a mí, güey. Creo que hay cosas peores, ¿no? Pero top... Top 3. A matarme. Sumergirte en ácido. Inyectarte en la cutícula. Y decirte saludos antes de que estornudar. Bueno. Que te cagasón. Estamos de cagasón. Hay alguien que dice aquí. No sé por qué vuelven a Monterrey. Se comportaron... Digo, no sé por qué no vuelven a Ciudad de México y no a Monterrey. Se comportaron mejor en God Level. Pero... Tienen que agarrar el pedo de que el freestyle no está tan chingón ahorita. No está de que... ¡Wow! ¡Freestyle! ¡Freestyle! La neta, no. Por eso nos hizo en países como Argentina. Nos hizo en países como Colombia, otra vez. O como Perú. Porque donde tienen seguro que se va a llenar porque se ha llenado en anteriores ocasiones es en México. Esa es la realidad. El público está de la vega. No le griten. Ok. De acuerdísimo, campeón. De acuerdísimo, güey. Pero la realidad es que ellos son los que compran boleto. ¡Mierda! Lo que tú quieras. Ellos son los que compran boleto. ¡Chingaste a tu madre! Ellos y en España. Porque en España el corte se dice ello, ¿no? Según yo. Sí. Entonces, esa es la realidad. Pero una vez alguien me dijo que en España... Ajá. ...son diferentes a nosotros. Sí, bastante. En el sentido de que... En España vale más una batalla entre españoles. O sea... Sí, sí, sí. Puede ser. Aquí yo creo que también vale una batalla... Bueno... No, aquí... No, no, no. Lo que iba a decir es contra españoles. No, 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 no. Tengo el estilo que sé. Tenejo. No. Bueno. Entonces... Ese es el punto, ¿no? Esa es la realidad. Para bien o para mal, la realidad es que la Ciudad de México es la ciudad más fiel en cuanto a eventos. Pues, ¿no? Al menos aquí en México. Y probablemente en toda América Latina. Yo no estoy... Yo no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo. Yo estoy diciendo cómo es. Al Chile. De la verga. Chillones. Lo que tú quieras, pero somos un verbo. Esa es la realidad. Entonces, pues, eso, ¿no? Y, pues, nada. Yo sí creo que hay muchas posibilidades de que luego este paro salga campeón. Sí. Si tuviera que mencionar una sorpresa, sorpresa real. De quién me sorprendería que llegara allá, que llegara lejitos. Yo creo... O bueno, no. Más bien, que no veo... O que por nivel a lo mejor no lo veo para los primeros cuatro lugares. Pero que sí me gustaría que estuviera. Están Chang y Letra. Ok. ¿Tú qué piensas? A mí me gustaría que llegara a unas instancias lejanas. Ballester me está gustando mucho últimamente. Ballester. Contra el rodamiento le ve muy bien. Y el Loki también me gustaría que llegara a instancias lejanas. Porque me gusta. Sí, pues sí. Más que nada por eso. Sí, sí, sí. Expreso, verso, grueso. Pues bueno, esa fue la simulación de cómo creemos que puede pasar la internacional. Obviamente al azar y sin ningún tipo de fundamento. Más que el hecho de que somos mexicanos y que nos gustaría que ganara un mexicano.